Hola, muy buenos días. Sean nuevamente bienvenidos a este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 26 de septiembre del año 2023. Gracias por acompañarnos. Como siempre, este devocional, que tiene el título Palabras de Esperanza, tiene la intención de traer bendición a sus vidas. Que Dios lo use para ese fin en sus vidas el día de hoy. Estamos predicando los domingos una serie de mensajes sobre el libro de Gálatas con el título Un Llamado a la Libertad. Y el tema de este domingo pasado fueron los conflictos personales y eclesiásticos, y cómo estos a veces requieren una confrontación pública para poder defender la verdad. Esta semana vamos a tratar este tema de diversas perspectivas en nuestros devocionales. Hoy vamos a ver Hechos, el capítulo 15, versículos 36 al 41. La política suele ser definida como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos o personas con el propósito de organizar algo para asegurar su buen funcionamiento y alcance de sus objetivos. El término política es muy amplio, ya que se puede hablar de política en el sentido estricto, aplicada, por ejemplo, a gobiernos y naciones, o aplicada a instituciones o a empresas y también iglesias, entre otras escuelas. ¿Existe la política dentro de la iglesia? Claro que sí. Por ejemplo, en nuestra iglesia de Torrefuerte tenemos políticas que han sido formadas por decisiones tomadas en el pasado que dejaron un buen precedente para facilitar futuras decisiones, y esas se llaman políticas. Pero hablando de política en el sentido de decisiones y ejercer dirección y organizar, también existe. Torrefuerte, al mismo tiempo que es un organismo, es una organización. Se llama la Iglesia Bíblica Torrefuerte Asociación Religiosa. Y como tal, tenemos una estructura que nos ayuda a funcionar bien, en la cual se toman decisiones continuas por los diferentes ministerios y personas involucradas para ayudarnos a cumplir con nuestra misión y visión. Bueno, un día me gustaría enseñar un curso para futuros pastores con el título Política Eclesiástica, que para mí sería la ciencia y el arte de trabajar con las personas dentro de la iglesia para dirigirlas y ayudarles en el cumplimiento de objetivos en común. Obviamente de acuerdo a las escrituras. En el ejercicio y la toma de decisiones, hay que reconocer que a veces esto produce tensiones y diferencias porque no todos están de acuerdo en qué se debe hacer en cada instante o en cada ocasión. ¿Cómo se manejan estas diferencias y estos conflictos? Es muy importante para la salud y la efectividad de una iglesia o de un ministerio específico. En Hechos 15, 36 al 41, se nos describe precisamente un conflicto eclesiástico dentro del ambiente de la iglesia entre dos de los principales líderes misioneros de la iglesia en Antioquía. El conflicto fue producido por una diferencia de opinión muy fuerte en relación a una decisión sobre los recursos humanos que se aprendían a usar para el segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé. Vamos a leer el pasaje ahora en Hechos 15, 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Creo que esto era del agrado de ambos, Pablo y Bernabé. Pero Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia en el primer viaje misionero y no había ido con ellos a la obra, los abandonó. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, por un lado, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y por el otro lado, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. No se podían poner de acuerdo. Tuvieron un fuerte desacuerdo. No hubo manera de reconciliar las dos opiniones de tal manera que se separaron y fueron en diferentes rumbos. En un sentido, si podemos ver hacia atrás, podríamos decir que ambos tenían cierta razón, quizás uno más que el otro. Sin embargo, para administrar juntos hay que reconocer que tienen que estar de acuerdo, tienen que tener un acuerdo en común. En este caso, como ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder su posición e insistían en defender su postura, lo único que podían hacer es separarse. No dice la Biblia en Amós 3.3, pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van. No creo que esto fue un pecado. Sencillamente, no podían ponerse de acuerdo en una decisión humana en cuanto a estrategia y a una persona en particular y no podían ir juntos porque no estaban de acuerdo. Cuatro cosas quiero resaltar sobre este conflicto rápidamente. En primer lugar, siendo humanos los líderes cristianos y las personas dentro de una congregación, siendo que todos tienen derecho a su opinión, de vez en cuando éstas entrarán en conflicto al querer tomar una decisión en conjunto. No todos tienen la misma opinión. Y es difícil formar un consenso, ponerse de acuerdo a todos. Obviamente, algunos conflictos son el producto del orgullo y del egoísmo. Otros pueden ser el producto de un pecado. Sin embargo, en otros casos, simplemente es el producto de dos opiniones válidas, o sea, que tienen respaldo, pero opuestas o diferentes como en este caso. Y estas se deben de manejar de una manera diferente a esos conflictos como que mencionamos el domingo cuando Pablo tuvo que reprender públicamente a Pedro sobre su hipocresía. En segundo lugar, quiero resaltar que, salvo que exista una autoridad superior que ambos están de acuerdo de usar, que pudiera intermediar en un conflicto para poder ayudarles a tomar una decisión en conjunto de común acuerdo, a veces lo mejor es precisamente separarse para ser ambos de bendición y no de bendición para la causa de Cristo. Esto es lo que decidieron hacer en este caso. Quizás no fue la mejor decisión. La mejor decisión hubiera sido puesto de acuerdo, pero como no podían ponerse de acuerdo y querían salir en un viaje misionero a edificar y confirmar a las iglesias y a los creyentes, tomaron la decisión, mira, mejor yo voy por un lado y tú vas por otro lado, que Dios te bendiga. Ambos a cada uno. Aparentemente, la iglesia sorprendentemente apoyó la opinión y decisión de Pablo, digo sorprendentemente porque el líder más conocido era Bernabé, porque dice el versículo 40, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la iglesia de Antioquía a la gracia del Señor. Aparentemente tenía más peso la opinión de Pablo, estuvieron más de acuerdo con la opinión de Pablo en no llevar, no arriesgar un viaje misionero llevando al joven que falló, que en darle una segunda oportunidad como el caso de Bernabé. Y no dice algo semejante en relación a la opinión y decisión de Bernabé de parte de la iglesia y su apoyo. Así que aparentemente apoyaron a Pablo. En tercer lugar, Dios usa este conflicto y la decisión de separarse para bendición. Es increíble. A veces estos conflictos y estas situaciones, nosotros pensamos, ¡Wow! ¡Qué mal! Y Dios usa las debilidades de los seres humanos para su gloria. En este caso, dos viajes misioneros fueron el resultado en vez de uno. ¿Quién sabe? Humanamente, si hubieran tenido los mismos resultados que tuvieron, si hubieran salido los dos juntos. Dios no de acuerdo. Inclusive, porque Bernabé le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos, este se convirtió en un siervo útil. Dios usó para bendición en la vida de Juan Marcos para extender mucho más allá el ministerio que tenían los dos juntos. O sea que Juan Marcos a la larga tuvo más influencia que Bernabé, su tío. No sabemos más de Bernabé de aquí en adelante, pero sí sabemos algo de la persona que fue la causa del altercado entre Pablo y Bernabé. Al darle Bernabé otra oportunidad a su sobrino, como también lo hizo en su tiempo con Saulo, Pablo, a pesar de su falla, de ser útil en el ministerio Bernabé a su sobrino Juan Marcos, eventualmente Dios levantó a Juan Marcos y fue usado enormemente. En Primera de Pedro 5.13 leemos la iglesia que está en Babilonia y Marcos, mi hijo, os salude. Hubo una relación muy estrecha aparentemente entre Pedro y Juan Marcos. Si admitimos aquí en Primera de Pedro 5.13 que se trata del mismo Marcos, que el autor de Primero de Pedro es Pedro, Marcos entonces debe haber trabajado con este apóstol, quizás en Roma, además de ser, como vamos a ver después, colaborador con Pablo. Muchos dicen que por eso él pudo escribir el Evangelio de Marcos por todo el conocimiento que tenía Pedro del ministerio de Jesús. Hechos 12.12, que habla de Juan Marcos de la Casa de Oración, y Papías, un patriarca de la iglesia, llama a Juan Marcos el intérprete de Pedro, evidentemente confirmando esta relación. La expresión mi hijo en Primera de Pedro es una muestra del cariño que unían al apóstol y su discípulo, Pedro y Juan Marcos. Según la tradición, esto es extra bíblico, Marcos fue el fundador y el primer obispo de la iglesia de Alejandría en el norte de África y el autor del Evangelio que lleva su nombre. Aunque el Evangelio es anónimo, a su autor se le llama Marcos y desde el siglo IV se le ha identificado con el Marcos mencionado en el Nuevo Testamento, Juan Marcos. El testimonio más antiguo, precisamente de Papías, alrededor del año 110, dice, Marcos, quien fue intérprete de Pedro, escribió exactamente, aunque sin orden, todo lo que recordaba tanto las palabras como las acciones del Señor. En cuarto lugar, perdón, quiero señalar que a pesar de este conflicto, gracias a Dios hubo madurez y como resultado, reconciliación eventualmente. A pesar de las divergencias relatadas en Hechos 15, Marcos debía haberse reconciliado y Bernabé también, ya con Pablo, cuando éste escribió a los colosenses puesto que se encontraba a su lado. Gracias a Dios, a pesar de estas confrontaciones, parece que Bernabé y Pablo fueron maduros en este aspecto y se reconciliaron juntamente con Juan Marcos, porque dice ahí las escrituras, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores en Filemón, versículos 23 y 24. Y después, en Colosenses 4.10, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuera vosotros, dice Pablo, recibidle. Y por fin, en 2 Timoteo 4.11, al final de la vida de Pablo, ya prisionero en Roma por segunda ocasión, le escribe a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, por favor, porque me es útil para el ministerio. Pensemos en estas cuatro cosas cuando hayan conflictos, opiniones contrarias o diferencias cuando se quiere tomar una decisión. Padre, si hay alguna persona que se encuentra dentro de un conflicto, hay que tomar una decisión y hay opiniones contrarias, muy diferentes y hay desacuerdos fuertes, ayúdenles a tener madurez y sabiduría para tratar de encontrar una reconciliación, una resolución para que los dos caminan juntos y si es que tú quieres que caminen por separado para mayor bendición, diríjeles y que tengan también la madurez de poder respetarse y amarse a pesar de que tomaron una decisión de separarse. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 27 de septiembre a las 19 horas con 30 minutos 7 y media de la noche. También será un servicio presencial y seguimos con el último mensaje de la serie El Diseño Divino de Hombre y Mujer. Como siempre, habrá ministerio para niños de 5 a 11 años de edad. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Sigan cuidándose mucho en estos días, por favor. Que Dios me los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.